Cuando ocurre un apagón, las noches se vuelven difíciles para quienes dependen de la electricidad. Las cocinas eléctricas dejan de funcionar, los ventiladores no alivian el calor y la oscuridad lo envuelve todo. En estas condiciones, solo las luces de un carro o un celular rompen la penumbra. Cerca de 10 millones de cubanos se enfrentan a esta realidad tras una avería en una central clave que provocó un apagón total. Este evento es un reflejo de una crisis energética que se ha agravado por la falta de combustible y el deterioro de las centrales termoeléctricas. La situación ha obligado a la población a buscar alternativas para lidiar con la falta de electricidad. El gobierno cubano ha declarado una emergencia energética y ha iniciado un proceso de reactivación del sistema eléctrico. Mientras tanto, la población se adapta a las circunstancias con creatividad y resignación. Las medidas de contingencia incluyen la suspensión de actividades no esenciales, mientras el descontento social crece debido a la prolongada crisis económica y los constantes cortes de energía.